La venta será el hombro de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuviera que obligarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo de calle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer incombustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer incombustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una rosa bendición Mil gracias Por tu participación No debes agendarme 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 Gracias por ver el video.